www.achiras.net.es, el portal de Girón. Hemos tenido bastante acogida, la gente nos ha recibido bien. En muchos casos, al comienzo, algunas personas tienen un poco de temor porque desconocen de qué se trata el proceso, pero poco a poco ya en el desarrollo se van dando cuenta que las ventajas y los beneficios que tienen la esterilización son muchísimos, entonces comienzan ya a venir un poco más. Desde la mesa de recepción, donde les tomamos los datos a los pacientes, tienen ya un preanestésico y en esta zona pasan ya a la preparación para la cirugía. Una vez que se termina, entonces pasan a la zona de recuperación y finalmente los médicos y los voluntarios ayudan a que logren salir ya del estado de anestesia y se les entrega a los dueños totalmente recuperados, lúcidos y con la respectiva receta para el cuidado postoperatorio. Digamos que el éxito depende de las dos partes, tanto el proceso que nosotros estamos haciendo aquí como también de los cuidados que se les den a casa. Es mi gatita, está con el segundo parto y a veces cuando los bebitos les van dorando pero no sé en qué manos van a caer porque realmente muchas de las personas no se conciencian con los animalitos, o sea piensan que es nomás de botales o lo que sea. En general la mayoría son perros, sobre todo porque los gatitos a veces son un poco más difíciles de traerles. Sí, la mayoría tienen dueños, la mayoría tienen dueños pero también hemos tenido un cupo bastante importante de perritos callejeros, perritos sin dueño digamos, que son realmente los que corren más riesgo de quedar preñadas, de reproducirse, de contraer enfermedades venéreas al momento en que se cruzan. Entonces son los que en muchos casos tienen más beneficios con el proceso de esterilización. A mí me parece muy buena que mejor en la juventud exista este amor a los animalitos porque ¿quiénes son los animalitos? Por ellos quizás vivimos, son nuestros fieles amigos y debemos ser todos responsables si nos hacemos cargo de un animalito. Sí, sabe que bueno ahora hicimos con la ayuda de Fundación Arca, bomberos, personas que nos ayudaron, no, todo nos ha ido bien, o sea, sino lo que queremos es que mandar un mensaje para el municipio de Girón a ver si nos pueden colaborar para la próxima campaña ya que salimos rechazados esta vez. Gracias a la ayuda de muchas personas de Estados Unidos nos han ayudado bastante. Si alguna autoridad aquí pudiera a lo mejor hacer, dar inicio a una fundación, algo, yo no creo que porque sean animales no tengan quizás los mismos derechos que nosotros. Buenazo, es digno de felicitar, quisiera que todo el pueblo, nuestra ciudad, pues, apoye esta iniciativa. Es bueno, es una inversión que a la postre no es mucho, pero cuidamos a nuestras mascotas por ende de la ciudad, sí. Es un inicio, esto es un gran paso para una evolución en la forma de pensar alrededor de este tema en la población de Girón. Ya se da a conocer este tema y comienza a ampliarse la conciencia de las personas, que comienza ya a darse cuenta de la importancia de controlar la reproducción de los animales. Claro que la influencia que se ejerce sobre la población canina no es inmediata, sino es un proceso bastante largo. Se evita con una esterilización de una hembrita la reproducción de al menos, como alrededor de 20 perritos que nacen a las calles por año. Entonces es bastante, bastante bueno, pero es un trabajo de mucho tiempo. Gracias.